Yo quiero desnudarte, eres otro quien tiene el poder Yo queriendo besarte, pero el que tiene el derecho es él Se me hace imposible, te encargo de pensar en ti Me estoy volviendo loco, me la paso viendo tu perfil Eres ese deseo, que siento cuando duermo Pero cuando despierto, quiero dormir de nuevo, para volverte a ver Quiero, dormir entre tu pecho, hacer la noche entera, mojado en ti Ese deseo es saciable, que no sale de mi mente mujer Ese deseo es saciable, con ganas de quererte a comer Te he probado tantas bocas, pero solo tengo ganas de ti Tu sonrisa mía loca, que en la cama te imagino así, cerquita a mi Es que eres única, yo me excito solo con verte en caminar Contigo cosas locas suelo imaginar, tú la fruta prohibida que quiero probar Yo quiero pecar, después hablo con Dios, se quedó a castigarme por fijarme en ti Ya sácame de dudas si quieres también, porque me tienes loco no digas que no ven Ese deseo es saciable, que no sale de mi mente mujer Ese deseo es saciable, con ganas de quererte a comer Te he probado tantas bocas, pero solo tengo ganas de ti Tu sonrisa mía loca, que en la cama te imagino así, cerquita a mi Kevin Ten, DJ William, DJ Nelson Mejía, Oscar Junior, la maquina Y Juan de Hiriante, que vine a producir, que el humor de Guerrero llegó Ey, quítate de la vieja, que voy, voy a jugar Toca con él y yo esperando para darte dos, ven, muévelo, báilamelo, pónmelo ahí Hazme la voz, échale pa'lante y vete conmigo, si te pregunto yo soy tu amigo Ven, muévelo, báilamelo, pónmelo ahí Hazme la voz, échale pa'lante y vete conmigo, si te pregunto yo soy tu amigo Y que esperas mami, y que esperas mami, que no te rosa Que chingale, es la magia, y mi hermanito de Hiriante, tú estás con él y yo esperando para darte dos, ven, muévelo, báilamelo, pónmelo ahí Hazme la voz, échale pa'lante y vete conmigo, si te pregunto yo soy tu amigo Ven, muévelo, báilamelo, pónmelo ahí Hazme la voz, échale pa'lante y vete conmigo, si te pregunto yo soy tu amigo El que espera a mano El que espera a mano Quiero verte Rosa Rosa, Rosa, Rosa Yo soy peta pa'l mundo